LUNARUCA Y dentro de él tenemos Un OLA Que justamente despliega Esto Que se ve acá Pero fíjense que si yo esto lo reinicio De partida Por la estructura que tiene No debería poder desplegarse Porque aquí falta todo el cuerpo del HTML Sin embargo No solamente me arroja eso Sino que también Luego esta reiniciada mágica Por ahora dándose cuenta que también me arroja un ALERT En Javascript ¿Cómo puede ser eso? Se pregunto Bien Esto se le conoce como los Timplates ¿Verdad? Si conoces Frenkord como Laravel O Godinaiter Uno también puede Exportar y importar ciertos Timplates Bueno en PHP nativo también se puede Y la manera de llamar estos Timplates Es así Los llamados tienen que ser Verticales De arriba hacia abajo No se puede hacer en forma desordenada Tiene que ser de esta forma Entonces que pasa Aquí estoy apuntando al index.php Y me está arrojando El hola Que está acá Sin embargo se pueden dar cuenta que en el código de arriba Hay un include Que incluye el PHP Que es justamente este archivo de acá Fíjense que este archivo llega hasta el body solamente Después que hay en concluso Y el otro archivo Y el otro archivo que se llama más abajo Es el footer Que este de acá Fíjense que aquí termina El tema del HTML Y notar que aquí en el footer Está la alerta Por lo tanto Fíjense que ahí está A ver Está en Y aquí en el archivo Pueden incluir el jQuery Lo que ustedes quieran Y como se podrán Como podrán haberlo apreciado Este index.php Llama a estas dos cosas Esto es súper útil Cuando uno hace logins O tienes una plantilla O un CSS Que lo vas a reiterar En varias capas O por ejemplo Esto Yo puedo Aquí Ahí está Perfecto Muy bien Y Fíjense Bueno aquí donde dice HRF Voy a cambiarle La ruta ¿Sí? Perfecto En CSS De tal forma que Aquí yo puedo crear Incluso una carpeta Llamada CSS Y dentro de CSS Puedo crear un nuevo archivo Que se llama Style O el nombre que quieran En el fondo Eso da lo mismo ¿Verdad? Y aquí yo puedo No sé Puedo dar Un font family ¿Verdad? Le puedo dar No sé Porque Arial Le dar Y que ya Ok Punto y coma Y puedo hacer De que El background Color Background Color Sea color Bueno ahí Me ofrece varias alternativas Algo así Por ejemplo Guardo los cambios Y esto ahora Se me va a cargar Este estilo Desde esta plantilla Llamada header ¿Verdad? Y sin embargo Yo voy a seguir Ocupando El index Entonces si yo Esto lo Actualizo Me puedo dar Cuenta de dos cosas Lo primero Me sigue mandando El mensaje Que me lo manda A través del footer Y lo segundo Que el estilo Se carga A través de Mi plantilla Y no desde Index.php Lógicamente Si yo Esto Trato de De llegar Esta ruta Así tal cual Me va a arrojar Errores Porque Está inconcluso Por el fondo Nada más Que por eso Y bien Pues tutorial Cortito Pero yo creo Que es bastante útil Para poder Reutilizar código Se puede En el fondo Si tienen Los mismos códigos HTML En muchas páginas Puedes reutilizarlos De esta manera Así que Bueno Espero que le haya quedado Claro Esto por si acaso Les regalo Mi cumpleaños Porque hoy Cumplo años Y nada Pues Feliz día a todos